¿Qué pasa manes? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy quiero compartir con vosotros la alineación de los mejores jugadores cuyas selecciones no estarán en el Mundial de Rusia 2018. Auténticas bestias, véase. Holanda, Italia, Chile. Hay muchísimos jugadorazos que podrían formar este once, pero yo diré los que a mí me molan. Tú puedes decir los que a ti te molan en la caja de comentarios y vamos a ir salseándolo todo. Esta parte pertenece a la nueva sección que os comenté, donde haría vídeos cortos, aleatorios, hablando de temas futbolísticos que me molaran. O sea, así estamos. Así que si te gusta, pues déjame un buen like, suscríbete y activa la campanita, ¿vale? Y tienes mis redes sociales abajo. Aunque bueno, con que busques el Opi23 en Twitter o Instagram, pues ya te aparezco. Vamos a empezar y empezamos por la portería. Aquí puse dos chicos. ¿Por qué? Pues porque son dos porterazos. Uno titular, uno reserva, el que más os mole. Buffon, 40 añazos, Italia se quedó fuera, ya no va a tener más opciones de ir a ningún Mundial, porque ya se va a retirar, no, pero ya se va de la Juve, ya no va a ser lo mismo. Buffon sería el titular y el que pondría de reserva es Jan O'Black, ¿vale? No puedo dejar fuera Jan O'Black tampoco porque es que ye increíble lo que parece y pavo. Entonces, bueno, pues pondría a estos dos. No sé si estáis de acuerdo conmigo. En cualquier caso, pues oye, yo pienso que, vamos, brutales. Lateral derecho, Valencia, ¿vale? No se clasificó su selección. Y uno de los mejores laterales derechos del mundo, según mi punto de vista. Dos centrales, aunque os dejo también un reserva para que vosotros alternéis. Bonucci y Vanjic serían mis titulares, el italiano y el holandés. Pero también tendría ahí como plan B a Chiellini, ¿vale? Porque hay una auténtica bestia, Giorgio, o sea, brutal. Lateral izquierdo, David Zalaba. ¿Qué os digo de lado? O sea, puede jugar de lateral, puede jugar de central, puede jugar casi de extremo y de medio centro defensivo si quiere. Increíble, pero su selección no entró en el Mundial, con lo cual se queda fuera. Centrocampistas, os pongo dos, ¿vale? La formación sería un 4-4-2 en línea, algo así más o menos. Os pongo dos con un cambio. Berratti, evidentemente con Italia, pues oye, ¿cómo no poner a Berratti si ye un auténtico jugón? Y a su lado Arturo Vidal, el chileno. Otra bestia. Pero os dejo como recambio, o por si queréis cambiar por alguno de esos dos, a Pianic, el centrocampista de la Juve. O sea, un guante esa pierna derecha. Un centrocampista total, a balón para oye prácticamente Dios. O sea, un genio. A banda derecha tiraría a, bueno, ya que voy con la camiseta de Holanda, a Arjen Robben, el calvino de mi vida. O sea, ya no va a tener más Mundiales tampoco, ya dijo que se iba a centrar en el equipo, ya que Holanda no llegó a este Mundial de Rusia. Y en la banda izquierda, pues tiraría, aunque aquí normalmente lo vemos jugando por la derecha, a Gareth Bale, el galés. No estará en Rusia, pero bueno, ahí lo pondría, pues, por delante de Alaba. Imagínate esa banda, Alaba con Gareth Bale. Va a ir a dos. Y de arriba os digo a dos y un reserva para que vosotros elijáis. Inmobile lleva, o sea, este año metió una pila goles en la serie increíble. No sé si quedó empatado con Icardi. Estoy dudando. Me suena. Y a su lado pondría Alexis Sánchez, ¿vale? Estuvo, empezó en el Arsenal, se fue para el United, Chile no entró al Mundial, pues, se queda fuera. Pero como recambio os pondría Alga Bonés o Bomellán, ¿vale? O sea, es que hay un delanterazo brutal. O sea, que podrías alternar con esos dos, quitar a uno, poner a otro, quitar a, por ejemplo, tú, bueno, voy a poner a uno más físico y móvil y a uno más rápido Bomellán. O Alexis con a Bomellán y a correr todo el mundo. Lo que vosotros veáis, chicos. Y nada más, chicos. Vídeo corto pero intenso. Si os moló, un buen like, suscríbete, activa la campana. Sígueme en redes sociales y en comentarios nos leemos y vamos salseando. Si me dejo a alguien fuera, evidentemente, recuérdamelo ahí abajo. Dime tu once y nos seguimos viendo por aquí, eh, eh, face to face de aquí a poco. ¡Chao!